¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tengo otra caja de stickers, una que me regalaron, una tiendita Tengo también texturas, tengo esa cajita pequeña de stickers que yo hice Acá en la caja de abajo tengo todos mis sellos caseros y uno de Stationery Pal Y pues ahí me cupieron todos, de hecho tengo bastantes Ahorita no me voy a enfocar tanto en enseñarles mi papelería Pero si después quieren un video de pura papelería y de cómo usarla, comentenlo aquí abajito También aquí les enseñé que tenía el control de mis luces LED Y acá lo que tengo son estos circulitos de la perforadora Tengo de esos, tengo blondas, tengo de esas tiritas para con las que se marra el pan Bueno yo los guardo porque luego se me pierden para mi arolus Y también tengo estos stickers que hicimos, tengo entradas del cine, tengo boletos de camión Yo suelo guardar mucho estas cosas porque sé que algún día me van a servir Por ejemplo también tengo empaques de chicles, así de los que tienen empaque blanco Y luego abajo tengo mis clips negros y tengo estos post-it También tengo esta como cortadora de washi tape Les voy a ser muy sincera, el video lo iba a subir el domingo pero no me dieron ganas de grabarlo Aunque me tardé muy poquito en grabarlo Y también lo iba a subir el lunes y así estuve hasta que dije no, ya lo voy a grabar Aunque no tenga mucha motivación para grabar, lo voy a grabar Aquí tengo mis, este, mis post, no, ¿cómo se llaman? Mis sticky notes de cuadritos, tengo los libros de stickers Tengo un llavero, tengo mis sellos, tengo clips, tengo mis pantones Tengo esa que es como la cadenita con la que tomo las fotos de mi Instagram Tengo ese clip y tengo unas pedritas que me trajo mi hermano También tengo ahí otro libro de stickers y pues también tengo la gama de los estabilo Aquí tengo, aquí siempre he hecho mis básicos, lo que quité fue el calendario, lo tengo ahí Tengo este elefante que me regaló mi mejor amiga Y tengo el... ¿cómo se llama? El silicón Acá siempre pongo como mis tombo, mis plumones que no sé de dónde van Y luego acá tengo los monami, tengo los crayolas lavables, tengo los micron nuevos y los micron viejitos que ya no rayan Como que yo siempre suelo guardar mis plumones que ya no rayan, así como de recuerdo Luego pues acá en un lado tengo los crayolas super tips Que si los ven algo vacíos es porque pues les saqué plumones para echarlos en mi bolsita Acá en un lado tengo mis washi tapes En las washi tapes las tengo acomodadas por colores Como ven aquí tengo negras, como cafecitas, blancas Acá tengo rojas, rosas, naranjas y algunas amarillas Y acá están amarillas, verdes, aqua, celestes, moradas, azules Como que las tengo acomodadas por color Como ven ya tengo bastantes que ya no sé ni dónde guardarlas Quiero acomodarlas en algún lugar donde quepan todas Y luego en estas canastitas que tengo Tengo como tickets, etiquetas, empaques de algún dulce favorito que tenga o así Bueno no dulces sino por ejemplo a mí me encantan los crankies Entonces quise guardarlos Dije pues los guardo porque siempre guardo cosas que yo diga Ah son especiales por ejemplo salí con una amiga Y no sé me quedó un empaque o tengo un boleto o algo así Como que los guardo de recuerdo y ahí los guardo por si algún día los voy a usar Y acá tengo mis papeles decorados Que hicimos en un video La mayoría de mi papelería casera no es como que yo la tenga toda Si no muchas si la uso mucha mucha la regalo O sea de todas las que he hecho algunas las he regalado Por ejemplo se la regalo mi mejor amiga o así Porque yo a veces no soy de usar mucho papelería Como que me gusta más usar plumones Pero aún así me gusta coleccionarla Aquí tengo mis stickers de frases Tengo mis sticky notes Tengo esta caja de textura que no ocupo acá con las otras Tengo mis sellos, la tablilla de sellos Tengo de letras, de plantas, de los meses Tengo de mariposas, de postales Y tengo un kit para bullet journal Así como también tengo las tarjetas de stationery pal de presentación que nos dan O de agradecimiento, no sé cómo se llaman Y tengo mis sticky notes Tengo más papeles decorados y stickers Entonces pues sí Aquí esto sigue estando igual Como aquí les enseño más o menos que hay Pero esto sigue estando igual que el primer video que les subí del tour por mi escritorio Por si lo quieren ver les voy a dejar el link aquí arribita Porque pues eso no ha cambiado mucho Siento que pues aquí nada más guardo como que cosas que no utilizo mucho Cosas que necesito tener guardadas Tengo esponjas para la pintura No sé, tengo perforadoras, tijeras, plumas blancas, viejitas, plumas blancas nuevas Tengo barras de civil con mi micrófono Tengo pintura Tengo mis repuestos de plumas Digo repuestos porque tengo más plumas O sea, no es como que les cambien la tinta Sino, o sea, es otra pluma Y aquí abajo tengo mis controles A veces pongo aquí la bolsita O sea, la lapicera Tengo los calendarios Tengo ahí La pasta de mi bullet journal que estoy usando como parante para el iPad Aquí siempre dejo mi bullet journal nuevo Y tengo esta cajita que mi mamá me compró para echar algo Todavía no he hecho nada Siempre tengo esta libreta que uso así como para cuentas Para cosas más serias No sé Como que cosas que necesito hacer en borrador Acá tengo un cuaderno Aquí siempre dejo mis cuadernos Ahorita era lo único que tenía pues de la prepa Y tengo este cuaderno que es para acuarela Donde guardo por ejemplo Hojas negras, hojas de color Así, pedazos de hoja Así Como que puedo usar Y acá tengo mi cuaderno de dibujo Donde desde hace un tiempo Como que dejó de ser dibujo, dibujo Y empezó a hacer más como Cuaderno de bocetos para animaciones Entonces como que ahí hago mis bocetos Y a mí me gusta mucho Ahora nos pasamos a esta parte de abajo Aquí queda el cable de las luces LED Tengo mis lentes Acá tengo mi bullet journal Tengo mis revistas de stickers Tengo una pistola de silicón Tengo diccionarios Un libro Tengo acá Este, mis Tengo palitos Tengo ¿Cómo se llaman? Barritas de silicón Tengo eso que era de una graduación Tengo hojas blancas Hojas de color Hojas recicladas Las hojas recicladas las estoy guardando Para algo que voy a hacer Y igual eso es lo que hay en todo En todo este lado Tengo ahí Un de este con etiquetas Imágenes o así Un folder Y pues eso es lo que tengo ahí Abajo lo que tengo es mi tripié Un tripié pues Que compré que casi no he usado Pero que sí quiero usar Aquí estoy tapando eso Que es como un regalo Que le hice a mi mamá Y que pues ahí lo guardé Ahí tengo mi mini lab Tengo cuadernos que no uso Tengo ahí Una bolsa con globos Con serpentinas Unas cosas así Y luego acá tengo Las cajas que me ha regalado Este Shari Pal Y pues Las tengo ahí pues De recuerdo Porque no las quiero acá Arrumbar en otro lado Las quiero tener ahí abajo Como de recuerdo Además de que Aquí guardo mis papeles decorados Ustedes ven que tengo ahí Algunos en En la caja de Chockeys Y tengo otros así sueltos Pero acá como que Tengo muchos O sea ya Checando bien Tengo un chorro Entonces como que Los guardo ahí en las cajas Y acá tengo dos mochilas Tengo un papel craft Y pues así es como ya se ve A mí me gusta bastante Mi escritorio Siento que es mi lugar seguro Y pues Eso fue todo Lo que Es mi escritorio La verdad Espero les haya gustado Muchísimo este video Si fue así no olviden De darle like Suscribirse Y compartir Recuerden seguirme A todas mis redes sociales Que me encuentran como Arrumbintournotes Y nos vemos en el próximo video Adiós